El señor se aproxima al servicio de UCIN y UCIN natal para prestar su bendición sobre todas las personas de sus pacientes En brazo, brazo Y el personal de UCIN recibe al señor con unos fuertes aplausos por favor al señor y los mirados que vienen hasta aquí para ver el sí Saludos al señor tratándose los que trabajan también el servicio Dios te salve, María y le gracias el señor es contigo el día que tú eres entre todas las mujeres bendita fruta tu vida entre Jesús Santa María y la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Hijo y Espíritu Santo deseo sobre ustedes y permanezca para siempre fuertes aplausos para el señor los mirados que se dirigirá luego a los siguientes servicios venia allá venia allá venia allá vamos 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 Señor de los milagros, aquí venimos en procesión. Tus fieles albotos a implorar en tu bendición. Tus fieles albotos a implorar en tu bendición. Y a los servicios del Centro Obstétrico para derramar su bendición. Sobre todo los pacientes, sobre los niños que me dan a este mundo. Y también sobre el personal que trabaja por ellos. Y también sobre todo los pacientes, sobre los pacientes, sobre los pacientes, sobre los pacientes. La bendición de Dios Todopoderoso para el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les sienta a su adultez. Fuertes aplausos para nuestro Señor de los milagros. Con los hombros, hombros para el Señor. Quiero que el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero que el Centro Obstétrico, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un hermano acogida a la Virgen Rosa, que es una de las patronas de este servicio, para saludar al Señor. Un hermano acogida a la Virgen Rosa, que es un hermano acogida a la Virgen Rosa. Un hermano acogida a la Virgen Rosa, que es un hermano acogida a la Virgen Rosa. Un hermano acogida a la Virgen Rosa, que es un hermano acogida a la Virgen Rosa. Un hermano acogida a la Virgen Rosa. Igualmente, el centro quirúrgico, recibirá la visita y la bendición de nuestra sagrada imagen del Señor de los Milagros. para todos aquellos que aquí médicos personales y credenciales que trabajan en bien de los pacientes realizando el trabajo de cirugía ¡Suscríbete! ¡Hombro! 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 Y bendice El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. El Señor de los Milagros da servicio de hospitalización y cirugía para mando de su bendición sobre todo los pacientes. de servicio para la cara del señor y de ramas sobre todo de este servicio consultor asistencial pacientes ayuden atrás no vuelven 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 fuertes aplausos para el señor milagro muchas gracias y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo diciendo sobre todo vamos a ver Si no, ¿cuándo el plazaje? Sí, por favor. ¿Puede el chico? Sí. Mira, mira el hombro. Yofri, mira el hombro. Yofri, mira el hombro atrás. ¿Seguro? Ve para atrás más, joven. ¿No? Dos golpes. Arme. Yofri. Yofri. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, 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 baja. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. Baja, baja, baja. ¡Gracias! 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 Necesitamos cuatro hombros para poder cargar al Señor de los finales. Andar pasando por el servicio de ella. ¡Feliz eso! Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Llevamos el fondo vamos abajo y vamos a entrar al 12 y nos agentramos ¡Venia! ¡Gracias! ¡Venia! ¡Gracias! 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 ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Gracias, gracias! ¡Avanzamos! 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 ¡Quiero, quiero, quiero! No me bajó... ¡Me voy! ¡Muchas gracias! ...es en la mano, mi hija... ...y tengo que hacer para ti, mi hija. ...y mi hija, me pongo como un bonito. ¿En la boca? No, no, no. Nosotros todos hemos perdido en el. El... ¿quién dijo? la bendición de Dios todo poderoso este paciente esta paciente la señora Ofelia Ramos Torres a todos los pacientes que se encuentran en el nombre del Padre el Hijo del Primo Santo un fuerte aplauso al Padre del Señor y de los milagros gracias 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 arriba arriba